Hola, soy Juan David Agudelo, ingeniero industrial, egresado de Unilasallista en el año 2016. En el momento me encuentro desempeñando mi profesión como facilitador en el área de producción de la organización Corona. Realmente la ingeniería industrial en su rama de estudio y en sus campos en los cuales puede incurrir son infinitos. Entonces en el área específica a la cual me dedico la producción, su posibilidad de mejorar, su posibilidad de simular, de tabular, de iterar y posteriormente tomar buenas decisiones es fabulosa. Los retos a los que nos vemos enfrentados tanto en el área de ingeniería industrial como en general las compañías son las transformaciones hacia la carrera de las revoluciones industriales, la cuarta, la quinta, en la cual nos estamos sumergiendo. Y eso también nos lleva obviamente a prepararnos y no quedarnos con un conocimiento puntual en el mundo tan cambiante. El Centro Unilasallista es una universidad que tiene unos altos valores desde la parte religiosa pero también un componente humano también muy grande en el cual nos lleva a formarnos como seres integrales, también su parte educativa, las mejoras que se han realizado en los últimos años. Siento que han permitido formar unos profesionales íntegros que tienen toda la capacidad de resolver problemas y las dificultades que se puedan presentar. ¡Gracias!